El fundador de los heraldos del Evangelio, Monseñor John Cladías, fue recibido por el Papa Benedicto XVI por cortesía de Don Benedicto Benito Santos, obispo diocesano de Lorena, interior de San Pablo, y supervisor general de la formación de los heraldos del Evangelio. Monseñor le regaló al Santo Padre un rosario con las cuentas de rubí, confeccionado por el sector artístico de los heraldos. Al recibir el saludo de Monseñor John, el Papa hizo mención a la característica cruz de los heraldos. Monseñor John Cladías está en Roma por ocasión de la defensa de su tesis de doctorado en Derecho Canónico en el Angélicum. El jurado de la tesis fue constituido por el decano de la Facultad de Derecho Canónico y orientador de la tesis, el reverendísimo padre Bruno Espósito, por el vicedecano de la misma facultad, el reverendísimo padre Janes Ligua, y por el profesor de la Facultad de Derecho Canónico y Censor de la tesis, el reverendísimo padre Marcelo Santos das Neves. La tesis se titula La génesis y el desenvolvimiento de los heraldos del Evangelio y su reconocimiento canónico tiene como finalidad evaluar cuál es la figura jurídica que más conviene al movimiento de los heraldos. Compuesta de tres capítulos, la tesis analiza las figuras asociativas existentes en la actual legislación canónica, el percurso vocacional del fundador y la evolución jurídica del movimiento, desde la génesis hasta el presente. El importante papel desempeñado por el profesor Plinio Corredio Oliveira en la formación religiosa, filosófica y cultural de Monseñor John Clá. También describe con precisión y rigor que dando de esta forma patente cómo el pensamiento y la personalidad de esta destacada figura del laicado católico del siglo XX influenció el carisma de los heraldos del Evangelio. En el tercer capítulo son descritos los elementos esenciales del carisma y espiritualidad del movimiento, la cual se puede resumir en una ardorosa devoción a la Sagrada Eucaristía, a María y al Papa. Al final son expuestas importantes y proficuas conclusiones. La tesis de Monseñor John Clá Díaz será publicada en breve en Brasil y estará disponible en cuatro idiomas, portugués, español, italiano e inglés. El Papa Benedicto XVI recibió al presidente de Perú, Alán García Pérez, que más tarde se reunió con el secretario de Estado, el cardenal Tarcicio Bertone, y Monseñor Dominic Marmerti, secretario para las relaciones con los estados. Según el comunicado de prensa del Vaticano, las conversaciones permitieron una troca de opiniones sobre temas relevantes para la actual situación internacional, en especial en América del Sur. El Santo Padre también quiso saber cuál era la situación en Perú, principalmente a lo relativo al trabajo que el gobierno está haciendo para erradicar la pobreza, la promoción del Estado de derecho, la protección del medio ambiente, así como de la colaboración entre la Iglesia y el Estado. El verdadero teólogo es aquel que no cede a la tentación de una medida inteligente del misterio de Dios, sino que está consciente de sus limitaciones, como fueron muchos grandes santos que también fueron reconocidos como importantes profesores. Esta fue la síntesis de la homilía del Papa Benedicto XVI durante la misa celebrada para los miembros de la Comisión Teológica Internacional. Durante la homilía, el Santo Padre comparó a los teólogos con los antiguos escribas que mostraron a los reyes magos el camino hacia Belén, donde nació Jesús. El Papa dijo que estos escribas eran los mayores especialistas de la época porque fueron capaces de indicar el camino, pero no se sintieron incentivados a ir hasta el Mesías. Benedicto XVI dijo también que ellos fueron capaces de dar esta importante información, pero no se convirtió en la formación de sus vidas. El Papa Benedicto XVI envió un mensaje por ocasión de la apertura de la conferencia sobre astronomía que comenzó ayer en la Pontificia Universidad Lateranense. El evento se realizó en el contexto del Año Internacional de la Astronomía, para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento del telescopio. En el mensaje, el Papa dijo que aún hoy el universo continúa levantando preguntas a la simple observación. El Papa continuó diciendo que el análisis de los fenómenos permanece cerrado en su misma probabilidad. El Papa espera un diálogo renovado entre la ciencia, la filosofía y la teología. Dijo que el hombre que confía únicamente en la ciencia y se olvida de levantar la mirada para más allá de sí, en dirección a un creador, no consigue ver que Jesús reveló su fisonomía del amor.